Estimados colegas, bienvenidos a una semana más de aprendizaje. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Planeamiento Estratégico. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de las dimensiones competitivas, ¿se acuerdan? Precio, calidad, tiempo de entrega, soporte, adaptación... Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar una vez más de las estrategias gerenciales que debemos tomar en cuenta. Pero en este caso vamos a denominarlas las estrategias corporativas, que son aquellas estrategias que tienen que ver puntualmente con las actividades que se encuentran dentro de nuestra organización. Por ende, nos competen directamente a nosotros. Estas estrategias corporativas también reciben el nombre de perspectivas. En ese sentido, son cuatro las que vamos a trabajar. Punto número uno. La perspectiva financiera. La perspectiva de clientes. La perspectiva interna. Y la perspectiva de crecimiento. Una de las principales preguntas que se hacen cuando se desarrollan estas cuatro perspectivas es... Rafa, ¿y cuál de ellas es más importante? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir cada una de ellas, ¿ok? Y luego, ustedes mismos sacarán sus conclusiones. ¿Cuál es la más relevante? ¿Cuál es la más importante para una organización? Empecemos por la perspectiva financiera. Como su nombre lo dice, se encarga de la correcta administración del dinero. Es decir, busca maximizar la rentabilidad de la organización. Es ahí donde analizaremos las cuentas presupuestales y determinaremos hacia dónde va a ir el dinero que se ha obtenido como resultado de una ganancia de utilidad en el ejercicio anterior. Punto número dos. Perspectiva del cliente. ¿Qué es lo que vamos a analizar acá? ¿Cuáles son los productos o servicios que están orientados para una demanda insatisfecha? Esa demanda insatisfecha son nuestros clientes o, en todo caso, nuestros clientes potenciales. Pues bien, una de las principales cosas que desarrollaremos en esta perspectiva de clientes, obviamente, es un estudio de mercado. Un estudio de mercado que nos permita conocer los gustos y preferencias de nuestro mercado. ¿Cuánto es que están dispuestos a pagar? ¿Cuál es el tipo de empaque que prefieren? ¿Cómo o dónde prefieren adquirirlo? Todo ello forma parte de esta segunda perspectiva. En la medida que nosotros logremos cubrir o satisfacer las necesidades del cliente, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra empresa o nuestra marca? Se va a posicionar en el mercado. Punto número 3. La perspectiva interna. En la perspectiva interna, entra a tallar todo lo que involucra a la administración de operaciones. Es decir, vamos a trabajar orientados a optimizar, en primer lugar, el uso de los recursos. Y, en segundo lugar, en la automatización de nuestros procesos. Para ello, desarrollaremos todo un despliegue que nos permitirá alcanzar este objetivo. Una de las principales decisiones que forma parte de la perspectiva interna, por ejemplo, es el adquirir un sistema integrado de gestión, un ERP, el cual, al integrar a todas las áreas de la organización, podrá permitir intercambiar información en tiempo real y, por consecuencia, ahorrar tiempo, eliminar la duplicidad de tareas, ayudar al personal en poder acabar su trabajo mucho más rápido. De esa manera, eliminamos todas aquellas actividades manuales u operativas. Recuerda el principio básico de la gestión o administración de operaciones. Todas aquellas actividades manuales u operativas se pueden automatizar. Y, por último, la perspectiva de crecimiento. La perspectiva de crecimiento involucra a todos tus colaboradores. En ese sentido, tomamos en cuenta, por ejemplo, la proyección o línea de carrera. Tomamos en cuenta todos los programas o cursos de capacitación para que nuestro personal sea mucho más productivo. Para que podamos desarrollar todas sus competencias o sus habilidades. Eso es bueno, porque al final de cuentas, este tipo de actividades, ¿qué es lo que va a lograr dentro de la empresa? Va a mejorar el clima laboral. Y un personal que esté contento dentro de su organización, definitivamente también será mucho más productivo. Entonces, ahora sí. ¿Cuál de todas es la más importante? ¿La perspectiva financiera? ¿De clientes? ¿Interna? ¿O de crecimiento? Es posible que alguno de ustedes en este momento esté pensando en el cliente es la razón de ser de la empresa y, por lo tanto, esa es la perspectiva más importante. Y, bueno, tiene mucho sentido, tiene mucha razón. Pero seguro otro grupo de estudiantes puede estar pensando, pero no. El personal, en realidad, es muy importante porque gracias a ellos, al darse cara con el cliente, tienen que estar altamente motivados, tienen que estar capacitados. Entonces, un clima laboral alto, un clima laboral bueno, va a dar como resultado una buena atención al cliente. ¿Podría ser? También podría ser. Y no faltarán aquellos que me digan, pero profesor, la automatización de procesos, eso es muy importante, porque en la medida de que los procesos estén automatizados, nuestros costos se van a reducir. También tienen razón. Pero, no lo sé. Imaginemos que tienes una empresa. O si es que la tienes. ¿Cómo te miden? ¿Por la cantidad de estudios de mercado que has realizado? ¿Te miden por el clima laboral que tenemos? ¿Te miden por el ERP que hayas implementado? ¿O a través de qué te van a medir? Ahí está la respuesta. La perspectiva más importante va a ser la perspectiva financiera. No es mi intención quitarle relevancia o crédito a las otras tres. Para ello, hagamos un ejercicio muy interesante. Vamos a dividir las perspectivas en dos escenarios. La perspectiva financiera y la perspectiva de clientes interna y de crecimiento. Mira, si nosotros, en nuestra empresa, no tenemos rentabilidad, en pocas palabras, no hay plata, ¿cómo vas a hacer un estudio de mercado? ¿De dónde vas a sacar para crear un nuevo producto? Si nosotros no tenemos dinero, ¿cómo vamos a invertir para implementar un SAP, se me ocurre, o un Oracle? No hay forma. Y no porque no quieras, sino porque no hay dinero. Y por último, si no tenemos dinero, ¿de dónde vamos a sacar para capacitar a nuestro personal? ¿De dónde vamos a sacar para poder regalarle su panetón en el mes de diciembre? ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros dividimos la perspectiva financiera en un escenario y en otro escenario, las otras tres, vamos a poder trabajar de manera adecuada, de manera correcta. Entonces, sigue esta secuencia, perspectiva financiera y luego todas las demás, que serán en sincronía. Estas cuatro perspectivas, junto con las dimensiones competitivas, son factores clave, son factores muy importantes en este proceso de decisión. Yo soy Rafael Trucillos, esto es Planeamiento Estratégico, y no dejes de revisar los contenidos de esta semana, que están de lo mejor. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!